La seguridad es muy importante en la tela, siempre, siempre, cuando se suban a la tela, tiene que estar la colchoneta acá abajo. Si ustedes ven que alguien se sube y no está la colchoneta, dice, espérate, espérate y se la colocan. Otra cosa importante, nunca, Andrés, nunca jamás, y mírenme que esto es muy importante, tomen la tela y se la amarren en el cuello, ni jugando, ni queriendo hacer un truco, porque un joven, adulto, se estaba haciendo el chistocito en Bustamante, empezó a jugar con la tela y se ahorcó, se murió, ahorcado. ¿Ya? Y nunca la tela sola sin un adulto, nunca. Yo esta tela la voy a sacar más ratito y mañana la voy a volver a colocar. Y tenemos la suerte de que podemos colgar dos telas. Este arbolito, así que yo pido que entre todos abracen a este arbolito, para que vivan muchos años. Que no está esperando ahí, abrácenlo, abrácenlo, para que vivan. Dicen que cuando uno abraza los árboles, viven por muchos años. Y ahora, en la primera instancia, vamos a subir al todo vale, ¿ya? Todas las formas de subir, vayan. ¿Ya? Pisa acá, por primera vez. ¿Ya? Pero no hables, hazlo, tú hazlo, no hables. No, no hables. Igual que sea. ¡Me toca a mí, pues! Ya, listo, ella ya subió dentro, la mano al soporte. El vuelo igual que el columpio. Sí, 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 déjalo, déjalo. Andrés, déjalo, estamos en la subida del todo vale, vamos. Esta es la primera, por la primera, después se van acostumbrando y van haciéndolo bien. Ya, dale vuelo, dale vuelo, solito, como el columpio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El Navarro antes se tiró y llegó hasta ahí. ¡Biena! ¡Ay, Juan, que dio! ¿No te da una? ¡Ay, espera! Yo soy el primero porque yo... Dale. Dale. Dos, tres. Tienes que salir, dale conmigo. ¡Arriba! ¡Oye! ¡Oh, mira! ¡Una de la rola! ¡Una de la rola! ¡Una de la rola! ¡Oh, Anahuel! ¡Oh, qué frío! ¡La otra, Anahuel! ¡Vuelve a portar! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Una de la rola!